Bueno muchachos, yo leyendo las lecturas de Frank Lloyd Wright y las de Le Corbusier me di cuenta que ambos tienen unas opiniones como muy diferentes en cuanto a lo primitivo mientras Wright se refiere al hombre primitivo que se divide en dos como el sedentario y el nómada Le Corbusier se refiere más a los medios primitivos entonces, pero yo pienso que digamos el mismo hombre primitivo crea sus medios primitivos entonces es algo ligado, no es el mismo primitivo Si, pues según Le Corbusier es como que hay un hombre y siempre es el mismo y los medios que ese hombre crea van evolucionando a través de la historia dice que la idea es constante y es tan potencial del comienzo entonces como que es una evolución de lo que un primer hombre crea pero no como tal un hombre primitivo Pues yo después de leer a Wright creo que existieron dos tipos de hombres el hombre nómada que creía que para protegerse tenía que estar en constante movimiento y el hombre sedentario que se dio cuenta de que podía quedarse en un solo lugar y crear fortificaciones para protegerse Bueno, yo creo que según las lecturas que hay un medio primitivo que hemos usado constantemente, que usamos actualmente que es el trazado regulador, que lo que hace es conducir a la búsqueda de relaciones de las cosas ingeniosas y las armoniosas Y pues digamos al final cuando Wright habla de que el hombre está volviendo como a ser primitivo A lo orgánico Y espera que ese hombre sea como el aventurero y vuelve como a lo orgánico igual que Le Corbusier con el espíritu nuevo Pero esto es como una libertad y eso es como el hombre de la actualidad que busca esa libertad que se tenía antes ¡Gracias!